Después de una hora perdidos en Seúl, pudimos llegar a Bukantan, la montaña del norte de Corea. Y vamos a ver hasta dónde puedo llegar caminando. Hay mucha gente hoy y todos usan todo el equipo de montaña. Pero esta es una montaña relativamente baja. Alta para los estándares de Corea, baja para Ecuador. Las noticias del invierno es que está congelado y se ve hermoso. Hay riachuelos en medio del bosque y es bellísimo, es súper tranquilo, hay muchos pajaritos. So beautiful. Hay una cascada congelada. Hoy no, ya es tan frío. Ya estamos a 15 grados. Ya estoy sudando porque hemos caminado. He caminado como media hora ya. Y es muy bonito. Está a un borde de la ciudad de Seúl. Pero es de fácil acceso, hay muchos vinos que te traen para acá. Y luego te internas en el bosque. Ya es naturaleza pura. Aquí hay un montón de rocas que como geóloga me encanta. No creo que hoy pueda llegar a un pico. Porque no estoy ni cerca. Aquí ya está alto y se ve la montaña. Seúl está abajo. Y estoy llegando como a un templo. Se puede escuchar de fondo como una ceremonia religiosa budista. La religión principal de cara es el budismo. Y ahora estoy a 4.600 metros. No, 4.600. 400. 406 metros sobre el nivel del mar. Y hay un templo. Y hay mucha gente ahorita más hermana. Pero aún se puede seguir subiendo. Así que sí, yo veo. Los coreanos tienen mucho cuidado para su gente. Hay escaleras para subir a la montaña. Eso no se ve en mi país. Tal vez por eso estoy sorprendida. Es muy lindo. Es la primera montaña alta en la que vengo. Estoy cansada. Se puede ver. Pero es muy bonito. Es como el mejor mirador para la ciudad de Seúl, yo creo. Y es uno de los límites de la antigua ciudad. El límite norte. Buk es norte. Es Corea. Y San Montaña. La montaña del norte en Corea. Y San Montaña. previamente dije que el gobierno o no sé, la institución encargada tiene mucho cuidado de sus ciudadanos porque estoy súper arriba y las gradas son perfectas están diseñadas perfectamente check y es la parte más alta de la montaña y todas las gradas están bien diseñadas es precioso aquí estamos arriba arriba, al fondo está Seúl el aire está un poco contaminado, por eso no se ve bien se fijan bien si intentamos ver bien todo el borde superior de la montaña tiene una muralla porque estos eran los comités de la ciudad y como en muchas partes de la montaña te da una protección natural realmente el camino está súper bonito yo creí que se necesitaba casco para venir acá porque yo había visto gente escalando con casco pero no pueden venir así tranquilamente pueden venir así tranquilamente y es súper seguro está bien bien señalizado nadie se va a perder aquí es muy bonito está hermoso en la parte de atrás se pueden ver tres picos y estos son los más altos de Seúl los nombres son Baedungue de Haesu bueno voy a leer Mayen Mangyongbe Inzubong para ir allá usualmente tienes que tener el equipo de montaña esta es la la muralla entonces toda la gente usa solo ropa deportiva pero para eso usted ya debes ir con con todo el equipo y así y son los más famosos de hecho el primero está 8.036 metros 888 el primer pico está 836 metros el segundo es un poquito más bajo 799 y Inzubong es 810 yo creo que ya desde este punto voy a regresar voy a intentar bajar como al otro extremo del parque espero que les haya gustado conocer Bukamsan la montaña del norte conmigo y nada besos